Se efectuó la premiación de la competencia o festival de karate, que fue un éxito acá en el Club de Leones de la Alborada. Está el equipo de Guadokan. Guadokan participó. ¿Quién fue el ganador? Guadokan. Guadokan fueron los ganadores. El sensei Giovanni Cabrera, profesor Giovanni Cabrera, tuvo una experiencia más con este festival que organizó la Academia de Ricardo Ronquillo y que se llevó un trofeo significativo del esfuerzo que hizo usted y todos sus alumnos por mostrar y disfrutar de este lindo arte marcial. Sí, la verdad que con mucho respeto y mucha alegría hemos hecho nuestro trabajo para venir acá a este festival de Rocky y nos vamos con el primer lugar, siempre preparatorio para el campeonato nacional, que es el objetivo final. ¿Esto fue para disfrutar, para que puedan los chicos perder ese miedo escénico? Así es, probarse cada vez en cada torneo, probarnos técnicamente y seguir adelante. cubriendo todas las expectativas. ¿Estos tipos de festival no se deben de perder porque estimulan al atleta de que compita, que tenga un roce con otros deportistas? Claro, estos festivales son muy buenos porque estimulan a los deportistas para que ellos se llenen de más ganas de trabajar y mejor, cada día mejor. Claro, y ahora usted sigue enseñando en su academia que está ubicada, ¿a dónde? Ya, el midollo Guadocán está ubicado en la Alborada, dentro de la piscina de Jorge Delgado Panchana. La séptima etapa de la Alborada. La séptima etapa de la Alborada. El complejo náutico de Jorge Delgado. Así es, el complejo náutico de Jorge Delgado Panchana, avenida Francisco de Orellana y José María Egas. Ahí está ubicada la academia Guadocán, ganadora de este festival. ¿En qué horarios entrenan y desde qué edad usted recibe los niños? Bueno, desde la edad, desde los seis años en adelante y entrenamos por la tarde, de cuatro a cinco comienzan los horarios. ¿Qué le puede decir a los organizadores sobre este evento? ¿Qué le pareció? Felicitarlos mucho por estos festivales que siempre serán acogedores para los deportistas y que sigan adelante organizando. Nosotros también tenemos la expectativa de organizar nuestros interclubes, nuestro torneo. Vamos a ver, Dios mediante, lograrlo. ¡Oss! ¡Oss!